No, 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 no. Estoy bien. No te preocupes, ¿sí? Bien, qué bueno que estás con vida, creí que te perdería. Tía, ¿qué fue ese ruido? ¿Pasó algo malo? No, mi vida, no te preocupes. Calma, Yusuf, tú vuelve a dormir. Le disparé al techo. No soy como tu tío. Pude matarlo, pero no lo hice. De haber sido él, no habría dudado en hacerlo. Soy yo quien merece estar contigo siempre, ¿comprendes? Esta foto será nuestro escape. Tú, yo y Yusuf nos iremos del país y no vamos a volver. Vamos a dejar todo atrás. Ya todo está preparado. Juntos tendremos una nueva vida. Hay poco tiempo. Es tarde. ¿Te sientes bien? Dime algo, ¿te encuentras bien? Contesta, sí. Yaman, ya abre los ojos. ¿Te duele, verdad? Lamentamos yo todo esto. Sé que si estamos aquí es culpa mía. Nunca debí haber confiado en Selim. Yo soy la única responsable. Lo siento. Todo fue por mí. No, no. No es culpa tuya. Lo que hiciste fue por Yusuf. Así es. ¿Comprendes? Nunca te disculpes. ¿Yusuf? ¿Dónde está? Aquí. Aquí estoy, tío. Viniste a salvarnos, ¿verdad? Sí. Sí los vine a salvar. Ya no tengas miedo. Todo está bien. Sí, entiendo, tío. ¿Y por qué te escuchas así, eh? ¿Te pasó algo malo? Estoy bien. No pasa nada. Tranquilízate. Ya estoy con ustedes. Es lo más importante. No, no pasa nada. Te . ¡Suscríbete! ¡Tienes a Yamán! ¡Bien hecho! Felicidades, te subestimé. Y no solo tú, el imbécil de Yamán también, pero le di su merecido. Mira, yo ya cumplí mi parte del trato, ahora es tu turno. ¿Honrarás tu palabra? Siempre has sido un hombre de palabra, descuida. No te preocupes, hoy te vas de este país. Hay un problema, un explosivo. ¿Cómo que un explosivo? El vehículo de Yamán. Explotó, se destruyó el cargamento, perdimos las armas. ¡Maldito Yamán! ¡Idiota! Hice lo que prometí, ya me encargué de Yamán. Cumple tu palabra, dame un medio para salir de aquí. Debe ser esta misma noche. ¿Que no escuchaste lo que pasó? Toda mi fortuna ya no existe. Esto es culpa tuya y me las vas a pagar, ¿entiendes? ¡Te mataré! Teníamos un trato. No puedes ignorarme. ¿Me escuchaste? Hola, hola. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo saldré de aquí? ¡Ah! 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 ¡Ah!